Hola que tal soy Rubén Fernández Dead Dog de Rookies Team y hoy vamos a hablar acerca de los cigarros electrónicos o dispositivos electrónicos hechos en casa como hacer uno como este Ok personalmente hablando de dispositivos electrónicos para fumar o cigarro electrónico por lo general lo que suele haber en el mercado es este tipo de cigarros electrónicos cosa que no son caros son baratos y pues en realidad si le ayudan a uno a intentar dejar de fumar siempre y cuando uno tenga la dosis correcta de nicotina que viene siendo básicamente pues lo que es este lo adictivo no hay mucho tipo de cigarro electrónico en el mercado como están las perdón simples sencillas pilas como esta este es un cigarro electrónico completo con su batería y su cartucho y este es un cigarro electrónico también pero está más la pura batería si ustedes tienen uno como estos y digamos no tienen suficiente dinero o no quieren invertir verdad como para comprarse algo así como esto que ya estamos hablando de pues un poquito más de de dinero a comparación de estos estos son cigarros de 20 dólares por la pila el cargador y unos cartuchos a diferencia de algo que te cuesta pues unos 100 dólares o más de 100 dólares por eso yo lo que hice fue tomar una de las pilas como estas que ya no estaba ocupando de hecho esta tampoco ya no la ocupo y tomé lo que es el el adaptador el adaptador que va aquí a donde se conecta el cartucho este es un cartucho con una boquilla verdad este es el adaptador del cartucho y éste se pone aquí para que quede un cigarro completo tomé el adaptador saqué la batería aquí pueden ver que no tiene ya nada por dentro salvo el plástico este es el puro tubo conseguí una caja una caja de plástico como ésta la venden en las tiendas donde venden en cosas electrónicas así verdad este es muy barata la caja esta se me ocurrió comprar un switch compré este switch grande que es de los videojuegos de las maquinitas verdad de videojuegos y mire que el adaptador quedaba muy bien en esta pieza de aquí que viene siendo de un carro de control remoto que yo tenía es este de la suspensión aquí es donde va la llanta aquí es donde entra la rueda aquí es donde va el servo y esto lo que hace girar a la izquierda de la derecha del carro no esto es el el eje este de aquí está este dispositivo es algo muy sencillo todavía no tengo terminado por dentro porque me hace falta ajustarle ahí lo que son las pilas para que no anden bailoteando pero poco a poco lo voy a terminar lo que sí es que ahorita ya es funcional y les voy a dar una muestra muy bueno ok este obviamente este lo tengo aquí con un adaptador porque las únicas bases la única la única el el único adaptador que tenía aquí era era un 808 y este tanque que es un vivinova tank un tanque vivinova es 510 así es que tuve que comprar este adaptador que ven aquí este dispositivo que hice abrirlo es muy sencillo muy simple simple y sencillamente es la conexión acá arriba la conexión esta que tenemos aquí arriba para el tanque conseguí también esto lo pueden ustedes conseguir es este se puede decir que la jaula de las de las pilas yo estoy utilizando cuatro pilas doble a recargables son de uno punto dos voltios cada una por lo tanto nos da un total de cuatro punto ocho voltios cosa que es este extremadamente bueno para para este ya que el elemento elemento este de calor aquí adentro es de tres efe el único que tiene que hacer es entrar el negativo positivo el positivo es el que viene aquí este viene directamente las pilas aquí y este otro de acá la paz este positivo que está aquí es el que viene directamente de las pilas y este que está aquí es el que viene al conector Es lo único que tienen que hacer Para lo del switch De otra manera Lo único restante sería Su ingenio para crear Un aparato de estos De su gusto En este caso yo lo hice así E hice dos Nada más que este lo hice grande Porque me pareció curada la idea ¿Verdad? Y simple y sencillamente Tienen un cigarro electrónico Hecho por ustedes De 4.8 voltios A diferencia de Estas baterías que son de 3.7 En las cuales ustedes Con este ya pueden poner Un tanque como este Que tenga el elemento De quemado o de calor aquí Con mayor resistencia Para que puedan ustedes producir Una mayor cantidad de De vapor Entonces Este dispositivo electrónico Es muy sencillo de hacer Búsquense ustedes Cualquier cosa que crean que les sirva No necesariamente tienen que comprar Una caja como esta Pueden agarrar Yo tengo aquí un Un huevito de pascua Este lo pueden utilizar incluso Cualquier cosa Que tenga espacio Para las pilas adentro Y el switch Es utilizable para crear Su dispositivo electrónico De vapor Así que Después de ese Yo me aventé este otro Hice este otro Este es exactamente Igual que aquel Salvo que Aquí dentro Traigo una pila De 9 voltios Y aquí Como ven Es el adaptador Traigo una pila De 9 voltios Tiene su switch Uno más pequeño No le puedo poner Uno grande como el otro Y tiene un LED Que me indica Cuando está en poder Si le aplasto el botón Acá atrás Enciende Si Aquí pueden verlo Este es de 9 voltios Lo que estaríamos Ocupando Un Un elemento De calor De un tanque Pues Yo creo que es Superior a los 4 ohms Aunque tengo un tanque Que si funciona Pero no No tengo el adaptador Ahorita Entonces Diviértanse Hagan ustedes mismos Uno de esos Y tienen algo más potente Y pueden comprar Más cosas Como los líquidos Y estar llenando Sus tanques Si tengo este líquido Este otro Hay muchas compañías Que los venden Y hay unas mejores Que otras En fin Diviértanse Háganlo Y disfrútenlo Nos vemos la próxima Este es Rubén Fernández Dead Dog De Rookie Steam Subtitulado por Jnkoil